Siete minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales y seguimos hablando de rendición de cuentas. Ahí está, pero con otra visión seguramente, porque recién teníamos la visión del oficialismo con el diputado Juan Martín Rodríguez, ahora vamos a tener la visión de la oposición con el diputado Gustavo Olmos, que ya nos acompaña aquí en la mesa, que también es integrante de la Comisión de Presupuestos Integrados con Hacienda. Muchísimas gracias por estar acá. Un gusto, como siempre. Bienvenido. Gracias. Bueno, primeras impresiones del texto de rendición. Bueno, o sea, la rendición es un proyecto árido que lleva unos cuantos días estudiarlo a fondo, recién el viernes a última hora lo tuvimos, pero en una primera lectura rápida hay como una confirmación del recorte que ha hecho este gobierno en términos presupuestales, hay un incremento que es muy escaso de inversiones en algunas áreas y no hay, por ejemplo, nada en toda la educación, en ANEP, para transformación educativa, que es una bandera que ha tenido este gobierno, no hay un peso, tampoco para la Universidad de la República, excepto una guita que va para clínicas de los 20 millones de salud mental, tampoco para la UTEC, y además hay como una demostración matemática del recorte porque la propia rendición de cuentas viene en anexos con información de distintas áreas del Estado y en el capítulo de ANEP se indica que hay una caída de la matrícula, 11.500 alumnos menos entre inicial, primaria y secundaria, y sin embargo el gasto por estudiante bajó del orden de los 4.000 pesos por estudiante, o sea, aún con menos estudiantes es tanto el recorte que estamos teniendo menor inversión por alumno en la enseñanza pública. Uno de los puntos que planteaba sobre ese tema el diputado Juan Martín Rodríguez es que, si bien es verdad que en esta rendición de cuentas no vienen recursos incrementales para la ANEP, por ejemplo, o la UDELAR, sí habían quedado establecidos en la rendición de cuentas del 2023 que establecían, la rendición de cuentas que se votó el año pasado, perdón, que establecían justamente que para los años que vienen haya recursos extra. 370 y 240 millones de dólares. Con los números de todo lo que ya está aprobado es que el resultado final es este que yo estoy diciendo. Que hay una reducción en cuanto termina siendo por estudiante. 4.000 y pico de pesos, 4.100 pesos más o menos por estudiante. Anuales. Sí, anuales. Rodríguez decía también que se va a apelar, como en otras rendiciones, como siempre sucede, a que se deriven gastos de un lado al otro para tratar de cumplir con lo que se necesita. ¿Ya tienen pensado de dónde poder rascar? No, es una ingeniería que siempre se intenta hacer. El Poder Legislativo no puede aumentar el déficit, excepto en los organismos. O sea, puede aprobar cosas que haya propuesto la ANEP o la universidad o los que son autónomos. Después el proceso ese de intentar reasignar recursos, sí se hace, pero es un proceso que suele tener mucha resistencia. Y porque siempre alguien pierde. Claro, cualquier cosa que le doy a uno, se lo estoy sacando a otro. Y el otro siempre se queja. Y el Poder Ejecutivo es muy reacio, ha sido muy reacio este Poder Ejecutivo a reasignar sobre partidas que son de libre disponibilidad. Hay partidas que son muy importantes, de libre disponibilidad, que de hecho no se ejecutan, básicamente se ejecutan del orden del 5% de esas partidas. Ahí es una fuente de recursos posible, pero siempre para la coalición de gobierno requiere aprobar esas cosas del visto bueno del Ministerio de Economía o de la Oficina de Pregimento y Presupuestos y no lo ha conseguido. Para el Frente Amplio, ¿dónde está el...? Porque estamos viendo todo el tiempo en esta ingeniería de inversiones, bueno, que los recursos son finitos, escasos, en fin. Para el Frente Amplio, ¿dónde es que el Estado gasta de más? ¿Y dónde está la gordura del Estado para poder darle a lo que le falta? Yo no sé si hay gordura del Estado, hay claramente todo un capítulo que es mucha guita, que es la caja militar, eso es evidente que es una sangría para las arcas públicas de mucho impacto, pero después no hay otras áreas en las cuales uno diga, si yo toco esto, muevo la aguja. Uno puede hacer... Y era lo que se discutía en la campaña electoral, cuando el gobierno decía, vamos a ahorrar 900 millones de dólares, cuando el gobierno todavía no era gobierno, pero cuando la campaña electoral se decía, vamos a ahorrar 900 millones de dólares por la vía de mejorar la eficiencia, lo que el Frente Amplio decía, y se ha demostrado que es así, eso no es posible. La única forma que tenés para tener un ahorro de ese volumen es bajando salarios reales, bajando el poder adquisitivo de las pasividades, que es lo que sucedió en este periodo. Pero ha habido una mejora en el gasto en ese sentido, digamos, por lo menos los números que presenta el gobierno. Yo creo que ha habido una... En alguna cosa puede haber una mejora, pero sobre todo hay un maquillaje. O sea, lo que hay es un uso mucho más intensivo de mecanismos que no quedan registrados en el déficit fiscal. ¿Por ejemplo? Hay un mecanismo que se llama las PPP, participación público-privada, donde si yo contrato algo, si el Estado contrata algo y que lo pagan en 10 años, lo que imputa es la cuota que paga cada uno de los años, digamos, o sea, la décima parte de esa inversión. Y eso tenía... Hay una ley para eso que establece un tope, o sea, yo no puedo usar ese mecanismo, más de determinadas cifras, y además tengo que informar al Parlamento en cada instancia presupuestal de cuánto utilicé. Este gobierno inventó otro, que se llama las CREMAF, que es prácticamente lo mismo, pero cuando el Frente Amplio planteó que tenga el mismo criterio que las PPP, que es decir, topealo y además informarle al Parlamento, el oficialismo votó en contra. Entonces hoy no sabemos cuánto es eso. Y hay muchas cosas que se están haciendo por ese mecanismo. El gobierno está haciendo uso y abuso de un sistema que se llama las iniciativas privadas, parece que no tuviera propuestas propias, y las iniciativas privadas esas abarcan el Plan Neptuno, el otro día Heber dijo que a los radares hay rutas doble vía, el sistema de control del tránsito carretero, o sea, hay un montón de tránsito cargas. Hay un montón de iniciativas que se están haciendo por ese mecanismo y que no parecen reflejadas en los números. La cuenta final no tengo claro que sea una mejora. Ahí la crítica de ustedes es que no esté claramente establecido cuánto termina siendo, no necesariamente que se invierta, por ejemplo, en infraestructura vial, que es uno de los puntos para los que se está utilizando. Claro, en infraestructura vial hay que invertir y en realidad casi que, yo diría, el Estado tiene que asumir que mantener toda la infraestructura vial cuesta tanto y eso incorporarlo en el presupuesto nacional. No es la crítica de eso, es la crítica a la iniciativa privada, porque en realidad la iniciativa privada parte de un interés de un privado y no de lo que el Estado quiere hacer. ¿El gobierno lo acepta o no lo acepta? El gobierno lo acepta o no lo acepta, pero básicamente todo es iniciativa privada. Y lo segundo es que este mecanismo de la iniciativa privada después lo termina haciendo a través de la corporación vial y entonces dan la iniciativa privada con beneficios en derecho público, pero después se licita en el derecho privado y después cuando algún ofrendente hace preguntas a la corporación vial y que contestas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahí se arma un entrevejo de grandes dimensiones. El Frente Amplio utilizó este mecanismo, con el Farrocarriz Central, con la cárcel de Punta de Rieles, y terminó con un déficit de 4.8. Sí, pero esto no tiene que ver con el déficit, tiene que ver con las prioridades que estaba ese gobierno. Y es cierto que el Frente Amplio lo usó y es cierto que la ley está y está bien que la ley esté. Lo que está mal es que todo sea iniciativa privada y además lo que está peor es que cosas que el gobierno estaba pensando hacer se hagan por iniciativa privada, porque la ley prevé explícitamente que eso se puede usar para ideas nuevas que tenga un privado y no para cosas que están en estudio. Entonces, por ejemplo, el SICTRAC, que es el sistema de transporte carretero, el Ministro Falero dice a fin de diciembre, 20 y pico de diciembre, que antes de fin de año va a estar pronta la licitación, la licitación no se hace, pasan los meses y después aparece como en mayo una iniciativa privada para hacer eso. Para hacer eso que ya en el gobierno anterior se había hecho, había quedado instrumentado, no se puso en funcionamiento el Ministro Heber como Ministro de Turismo en ese momento. De transporte. De transporte, perdón. Lo tiró para atrás. O sea, no cumple con el precepto de que sea una iniciativa original de un privado, sino que es algo que el gobierno está haciendo y alguno dice, yo te lo hago y termina favoreciéndose de este sistema. ¿Cuál sería, de acuerdo a la situación actual que atraviesa el país, las prioridades mayúsculas que se deberían de jerarquizar con más recursos en este presupuesto para el Frente Amplio? Yo creo que primera infancia es un área en la cual hay que invertir fuertemente porque eso atraviesa, digamos, todo el futuro de la sociedad uruguaya y educación dentro de primera infancia es otra área en la cual debería haber fuertes inversiones y lo que decía, no aparece demasiado. Para primera infancia tuvimos los 50 millones el año pasado, que todavía no está muy claro en qué se utilizaron y cómo se utilizaron y ahora para educación no aparece absolutamente nada. Y de acuerdo con lo que preguntaba Leo, ¿de dónde debería el Estado conseguir esos recursos para destinarlo a estas áreas? ¿De dónde debería conseguir esos recursos? ¿De qué lugar del presupuesto nacional debería obtenerlos? Yo creo que el Estado tiene todavía margen, sin mover demasiado la aguja en subirlo. O sea, cuando uno habla del presupuesto nacional las cifras siempre impactan, pero en realidad en términos del presupuesto son ridículas. Entonces los 20 millones, por ejemplo, de salud mental, es el 0,03% del Producto Bruto. O sea, no es una cifra que mueva la aguja en ningún sentido. Es un área que viene descuidada hace muchos años, en la inclusión de los 15 años que hubieron el Frente. Está bien, no estoy criticando que se invierta en eso. Lo que digo es que la cifra, uno hizo 20 millones de dólares y parece mucha guita, porque para cualquiera ciudadano normal es mucha guita, pero sin embargo en el presupuesto del Estado no es nada. Entonces yo creo que el Estado todavía tiene margen para... Pero habría que quitarle algún ámbito del Estado para destinarlo allí. O habría que deudarse. O habría que hacer cosas, o sea, la rebaja de IAS que está planteada es más plata que la que se está invirtiendo en salud mental. Entonces esas son opciones de política. Cuando el gobierno elige de alguna manera beneficiar a las jubilaciones más privilegiadas, que son el 25%, o sea, uno cada cuatro jubilados paga el IAS, está haciendo una opción de política cuando el gobierno elige reducir algunos impuestos en algunos sectores, como hizo, está haciendo opciones de política que podrían destinarse a sus fondos a otras cosas. Eso en realidad en la rendición de cuentas no parece ser algo que vaya a cambiar porque el gobierno no lo tiene decidido. ¿Cuál sería la forma o cómo van a buscar que justamente estas áreas prioritarias en las que tú señalabas reciban algo de fondos, más allá de la reasignación, que eso siempre es muy poquito? Bueno, ahí hay una posibilidad que es que el Ejecutivo afloje, digamos. Que manda un mensaje complementario. Sí, no existe el mensaje complementario en la rendición de cuentas, eso exige en el presupuesto, pero sí exigen las conversaciones y que el Poder Ejecutivo diga, dale para adelante. Eso pasa algunas veces con algunos fondos de la Universidad de la República y de algún otro. Y después lo que tenemos básicamente son estos bolsones que yo nombraba de recursos para contingencias que tiene el Ejecutivo, que se pueden utilizar para otros destinos, pero bueno, requiere que la Ministra Arbelet, cheque el Director Alfie de OPP, den el visto bueno. Si no, la coalición no lo va a aprobar. ¿Y el espacio de eso no se sabe cuánto puede llegar a ser? Es mucha guita, son decenas de millones de dólares. ¿Se lo van a plantear en la reunión que tienen antes de empezar a discutir la rendición? No, las discusiones sobre qué hacer se dan al final. Normalmente el proceso es, recibimos a todas las delegaciones, las delegaciones plantean sus necesidades, sus acuerdos, sus discrepancias, con la rendición de cuentas, esos son los organismos públicos que son parte de las autoridades de los organismos, los ministros, los directores de los entes autónomos, y también delegaciones sociales, los gremios, la asociación de fiscales, hay un montón de gente que circula. Y la discusión se da después, o sea, todavía tenemos un mes de trabajo antes de empezar en la sintonía fina de dónde obtener recursos. Porque a veces lo que pasa también es que algo que tiene recursos previstos no se... No se ejecutó. No, no se aprueba, y entonces eso que no se aprueba, uno lo puede usar para otra cosa. Bien. En cambio de tema, vamos a temas políticos. ¿Qué espera que pase mañana con el pedido de censura al ministro Heber? ¿Habrá acuerdo con Cabildo abierto? Usted ha sido muy crítico de Cabildo, y el otro día el Frente terminó votando con Cabildo. Y porque no estábamos hablando de una condecoración a Cabildo, estábamos discutiendo una moción respecto a la gestión del ministro Heber. Lo que espero que pase mañana es nada. Yo no creo que Cabildo sostenga la posición crítica que mantuvo respecto a las políticas del Ministerio del Interior al punto de llegar a la censura. Me parece que van a terminar respaldando al ministro y que no va a pasar de ahí. Y no terminan entonces perdiendo una oportunidad, porque el resultado hasta la interpelación era que el ministro se va sin respaldo, cuando vayan a la votación de censura a partir del mecanismo que ustedes dispararon, va a salir el ministro de alguna forma respaldado o por lo menos sin la votación de la censura, ¿no? Bueno, claro, va a salir crítica, criticado, pero no al punto de decirte que tenés que ir. Ese es como el... Claro, pero lo que escribió Cabildo en la interpelación lo va a terminar borrando cuando se vote la censura. En alguna medida sí, pero bueno. ¿Han hablado con...? Es una decisión de Cabildo. ¿Han hablado con los legisladores de Cabildo pensando en la sesión de mañana? Yo no, el coordinador de bancada seguramente tenga conversaciones con Cabildo abierto y con todos los partidos. ¿Lo sorprendió al Frente Amplio el desarrollo que tuvo la interpelación? No, yo creo que el ministro hizo lo que pensábamos que iba a hacer, que es una defensa de su gestión y una referencia continua a los gobiernos del Frente Amplio, que es un poco lo que hace el gobierno en casi todos los temas, ¿no? El agua es culpa del Frente Amplio. No importa que el Frente Amplio haya subido las inversiones históricamente de OCE y haya invertido mucho más que cualquier gobierno anterior, ¿no? El mundo empezó el primero de marzo del 2005 y la culpa de todos es de esos 15 años. ¿Pero no resulta llamativo que un socio de la coalición no respalde a su propio ministro? Sí, yo creo que la coalición tiene problemas evidentes y que Cabildo abierto está haciendo un juego de diferenciación que tiendo a pensar que se va a incrementar en la medida que se acerquen los tiempos electorales. Manini es explícito de decir, bueno, acá no hay dos proyectos, acá hay tres proyectos, ¿no? El de blancos y colorados, el de Frente Amplio y el de Cabildo abierto. Y se presenta como una alternativa, algo distinto. Cosa que no está respaldada con los hechos y con lo que ha sido el proceso estos años, donde Cabildo abierto ha sido un socio que ha votado todas las cosas elementales. En la interpelación tuvimos un ejemplo. Está bien, hay un ejemplo. Pero básicamente ha respaldado las políticas del gobierno. ¿Pero no les resultan un poco incómodas esas interpelaciones al Frente Amplio, a la luz justamente de lo que fue la discusión política cuando el Frente era gobierno, cuando Bonomi era ministro? ¿No se siente del otro lado del mostrador haciendo exactamente lo mismo que criticó de la oposición cuando le tocó ser gobierno? Lo primero que me resulta incómodo es estar 25 horas discutiendo. Bueno, sí, eso me imagino que debe generar bastante incomodidad. Donde a las 6 horas básicamente los argumentos se repiten. Yo creo que hay un problema en los partidos políticos en general según el lugar en el que esté, cuál es la posición que mantengo y que deberíamos sincerarnos en alguno de estos grandes temas y decir, hagamos un acuerdo. Lo que plantea Sanjurjo, que plantea el ministerio, está muy bien en términos de un plan que atienda las causas. Eso es lo que intentaba hacer muchas veces el Frente Amplio y la respuesta que exigía quienes hoy están en el gobierno era represión, represión y represión. No, bueno, también se dieron los casos del Frente Amplio convocando y después no logrando en el Parlamento refrendar esos acuerdos, más allá de la utilidad que tuvieran los acuerdos que se llegaban. Recordemos que hubo un encuentro multipartidario en Torre Ejecutiva convocado por Vázquez que después algunos de esos proyectos que salieron no lograron votarse en el Parlamento porque al Frente Amplio le faltaron las mayorías para eso, sin prejuicio de que también el Frente tuvo instancias en las cuales Bonomi no salió respaldado por su propia bancada. Sí, el Frente Amplio tuvo problemas evidentes en sus 15 años, si no, no hubiera perdido. Pero me parece que hay que, que si no logramos elevar la mira y tratar de definir algunos puntos de acuerdo en este tema, está complicado. Y además que la respuesta no puede ser solo policial, o sea que hay cosas, por ejemplo, en el lavado de activos lo que hay en este periodo es una flexibilización con menos controles por parte de los escribanos, con subir por la posibilidad de efectivo a 100.000 dólares y está más que estudiado que el crimen necesita blanquear el dinero, porque después necesita comprar un auto, necesita gastar en el circuito legal buena parte, alguna parte de lo que obtiene en el mercado ilegal. Entonces, el otro día decía el encargado de negocios de Estados Unidos que las agencias de investigación de Yankees se están convirtiendo cada vez más en agencias de investigación financiera, porque ahí es donde logran agarrar, no al que tiene la boca y que vende y que es este un minorista, digamos, sino agarrar al grande. Entonces, en ese rubro no hay absolutamente nada planteado por parte del gobierno y me parece que es un área en la cual debería debería enseñarse recursos. Una cosa buena que tiene la rendición de cuentas es que pone algunos recursos para la Senaclaf, que es el organismo que se dedica al lavado activo, que es un organismo que básicamente depende de los pases en comisión, con lo cual si cambian las jerarquías, cambian quienes están en pases en comisión, entonces no hay continuidad histórica. Entonces, fortalecer eso está muy bien, hay que fortalecer también, por ejemplo, las fiscalías y para eso en esta rendición de cuentas no hay nada. Me quedé pensando en lo que dijo recién del tema de la interpelación de las 25 horas y la incomodidad con todo eso. La pregunta que se me ocurre es ¿por qué se siguen anotando para hablar? Cuando a las 6 horas ya estaba, ¿no? No me das preguntas difíciles. A ver, el Senado tiene un mecanismo que yo creo que es bueno que le impulsó a Gassi y que parece que tuvo grandes discusiones que es el interpelante y el interpelado no puede hablar más de una hora porque a Gassi sostenía lo que no podés explicar en una hora no lo podés explicar. Nosotros acá tuvimos de 10 de la mañana a 6 de la tarde entre el miembro interpelante y el ministro y su equipo. Ahí tenés un primer problema. Y después tenés el problema que yo creo que todos los legisladores legítimamente intentan dar su posición especialmente en el interior eso les resulta muy útil en términos del trabajo político localmente y entonces hacen uso de la palabra. Hacemos, tampoco es que... Claro, pero se repiten los argumentos una y otra vez. Se repiten los argumentos pero eso a los legisladores de todos los partidos les sirve para hacer trabajo político. Yo lo que sostengo es que en realidad el videíto que vas a hacer es de 40 segundos con lo tanto hablar 3 minutos decís lo que querés que salga en el videíto y no me uses los 15 pero es una batalla perdida habitualmente. En tren de batallas perdidas el Frente Amplio criticó mucho la LUC por ese mecanismo de discutir un montón de... Esta LUC no la LUC como mecanismo en sí pero sí el hecho de poner una ley ómnibus en la cual aparezcan temas de todo tipo y color para discutir de manera intensa en un periodo acotado de tiempo. Sin embargo como ya hemos dicho fue algo que hizo durante la mayoría de las rendiciones de cuenta que le tocó aprobar cuando era gobierno. Ahora tenemos la redición de esto con rendiciones de cuenta de este gobierno que también lo mismo meten un montón de temas más allá de lo presupuestal a discutir en un periodo muy acotado de tiempo mientras se está rascando de dónde sacar recursos para un lado o para el otro con lo cual el tiempo para discutir las cosas es muy poco. ¿No debería ser un compromiso para adelante en función de todas las críticas que se le hizo a la LUC justamente por esto mismo de que para adelante el Frente Amplio si llegase al gobierno no hacer este tipo de rendiciones de cuenta? A ver históricamente los presupuestos y las rendiciones de cuentas tienen de todo un poco yo creo que ahí hay una una cosa que lo explica que es que tienen plazo si el Poder Ejecutivo o cualquier Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley sobre sobre esta reforma que está planteada por ejemplo respecto a las penas en los homicidios eso va a la Comisión de Constitución y Código de la Cámara por la que entre se analiza después va al plenario después va a la otra es el mismo proceso y acá en 45 días se tiene que aprobar en cada Cámara entonces eso le genera un incentivo a los gobiernos para meter de todo un poco yo creo que sería medio ingenuo además pensar que cualquiera sea el gobierno que venga eso va a cambiar pero entonces no se deberían criticar las leyes de consideración ómnibus porque en definitiva utilizan el mismo mecanismo no porque acá vos tenés un sí se puede se puede criticar porque vos acá tenés una restricción constitucional o sea un mecanismo establecido por la Constitución en la LUC pero la LUC también está establecida en la Constitución el mecanismo está establecido en la Constitución pero tiene una diferencia fundamental con esto que es si llegaron los 45 días el Parlamento la Cámara de Representantes vamos a poner el caso no aprueba la rendición de cuentas no hay rendición de cuentas si pasaron los 45 el Parlamento no aprueba la LUC queda vigente la LUC que mandó el Poder Ejecutivo entonces es un mecanismo que traslada la función legislativa al Poder Ejecutivo en ese sentido es mucho más complicada diputado Gustavo muchísimas gracias por favor un gusto como siempre muy amable